Chavos, llegó el día, otra review, pero retro, porque no he comprado sets y estoy pobre y en las tiendas no hay nada. Y esta vez, la review va a ser de uno de los más grandes sets que para mí ha sido lo mejor. Y que tú me lo pedías, tu hermano, tu prima, tu mamá, tu padre, tu tío y tu sobrino. Bueno, vamos a iniciar con este video y este set es el Unicef Wombat Wacom Drone, que posee al nuevo, igualmente ni tan nuevo, pero igual era nuevo antes, el novato. Tiempo de lyrics. Ah, no, espera, no, 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 son unos avances, pero luego descuento en el video próximo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el reverso de las cajas, lo cual podemos ver, obviamente, lo que tiene la caja, así normalito y así, las articulaciones, las armas que posee, el set ya completo, el personaje que esta vez es el novato, el Rocky, y algunos otros sets, el Emili ya lo tengo, pero no me lo prestan, el set ya, este lo quedo, pero no, no, se lo llevaron rápido. Este nave, como aparece, es, pues como dice el set, es un dron, o sea, este dron es de los que aparecen aquí, los de zodiacica, volaban en el cielo, así, bien rápido, y lo grababan todo para que así, obviamente, bien información y así, Y vendiendo sus alitas bien bonitas Y chiloris Y a mi la neta La neta Pues a mi, al chile Al chile a mi me gusto mucho La forma y Ponerle así esta parte para que no se caiga Porque las olas estas si son medio Fragiles y gracias a estas también Iba a sellar la arma Y la neta si me preguntan a mi Pues yo pensaba que era como uno de estos De los partidos voladores Que Que llevaba los El duende verde Que parecía en Spiderman Si no saben la cual Les voy a enseñar cuales A esta me refiero Y no, no me vayan a preguntar que si era de casualidad No, 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 no A mi no me vengan con cochinadas estas Estas no me gustan Estas no son duende verdes O sea que me vengan a ver eso O sea Busquense una vida por favor Hijo de su vida Por eso no hay que consumir Drogas Chavos Bueno, ahora vamos con el Único personaje que trae este set Y pues Vamos a ponerle la arma a esto, ¿verdad? Ahora sí El personaje favorito de todos Que estaban esperando El amigo de todo el niño Y ya sabes El novato Ah, ya la regué Bueno, no El novato Este personaje que suele incluirlo Tienes un destí Y que está muy chido La neta Tiene unos buenos detalles de pintura En especial la de miedo Y la gallita que trae aquí Realmente la detallaron bien Como en el juego Aunque el visual que trae es más oscuro Que los De los actuales Y la neta Pues a mí me encantó mucho Además con los detalles De las manos que trae Como en los Juegos pasa Y también con las otras No venía pintada Aunque si lo hubieran hecho Hubiera estado increíble Y con una mochila negra Y también con este Enseñador de blanco Su Controlador de esta cosa De la nave Y la neta Pues a mí me gustó mucho El personaje Lo bueno es que sigue vivo ¿Qué cosa? ¿Cómo que ya se murió? ¿Cómo que? ¿En dónde se murió? ¿A poco se murió El New Blood? ¿A poco sí? Pues eso yo lo sabía Entonces ¿Por qué me lo estás diciendo de nuevo? A Chales Bueno tiene razón Vivo o muerto Él sigue vivo ¿Por qué? Porque cuando se murió Agarraron su cuerpo inmediatamente Lo pusieron en sueño criogénico Y ahí le pusieron una placa metálica En el cráneo Para que así quedara como nuevo Y con parte de un cerebro Para que así Un donativo Ya saben El hospital hace todo ¿Verdad? La El hospital es bien chilo Y por eso sigue vivo Y por eso está con Gilles Laverse O sea Su equipo Porque El equipo de los Odyssey Se dispersó Y se volvió Spartans Y con eso de que El otro se tomó Mickey Se volvió malo Y los demás Se volvió un Spartan Creo que Veronica no Ella sigue siendo Odyssey Bien por ella Pero bueno Ahora volvemos con la conclusión De este set La DVD Y en conclusión Pues la neta Este set está muy bueno Y además Si quieres tener Todo el equipo de Gilles De eso decir Pues es requerido A mí Pues me falta a Mickey Porque Veronica Es seguro que la obtenga Y bueno Pues Ya simplemente Pues digo Que está chido Y que Pues que tome mi magia ¿Verdad? Ahora vamos con los saludos Del anterior video Y como saben Vamos a ir Con los saludos De los De las personas Que comentaron En el anterior video Que fue la crítica De Mega Construx Un saludo para Brazos Cisneros Que Realmente Ya me ha ayudado muchísimo Pero la neta Muchas gracias Sin dina Sería No tendría el mismo Comentario de siempre Que siempre me motiva Muchas gracias Y también Un saludo A Deliverwind 2.0 También como Conocido como The Implant 58 52 Bueno Quien sabe Ya no me acuerdo Pero el caso es que Muchas gracias a ustedes Por hacer esto posible Y ya estamos cerca De tener varios Suscriptores ¿Verdad? Con eso de que Ya vamos a llegar A los 50 Suscriptores De verdad pues Espero que podamos Hacer este Canal más grande Y que me peles Pichy El SquareBlock De una vez Y ya Espero que les haya gustado El video Ya saben Mike favorito Si se suscriben Vais Saludos a Raúl A la vez A la vez A ver Tu prueba Realmente Y realmente Ya la vi Muchas Thank you Y ya vais Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.